Gracias. 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 Mucho daño. Guapas. Me gusta mucho el arroz. Son tres patitas. Hoy tenemos 15 y está la Garza Real. Solo estos tres han venido. Yo lo he dado a probar en otro día. Uy, una pelea, una pelea patuna. Una pelea de patitas. Hay una que no le gusta. Mira, se pone a hacer el baile del amor. Porque ella sigue una anadé. Ella sigue una anadé real macho, pequeñito. Ella sigue ese pequeñito. Cuando están listas el indeciso. Ella sigue desde la mitad. Si, la pelea, una pelea que utilizan el lato. A la pelea de patinas y miembros. Ella sigue siendo el anadubo. La pelea y miembros. means la pelea de patinas. Escuchamos la música asquerosa reggaetonera de la agenda del Nuevo Mundial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.